Va a ser muy importante, determinante, lo que hagan dos figuras, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, ambos mantienen la incertidumbre sobre su candidatura, su actitud de la vicepresidenta es ambigua y la actitud del presidente, yo diría que, bueno, no niega que pueda ser, no es cierto. Ahora, son dos figuras muy dominantes en ambos espacios políticos, quizás serán las figuras más relevantes. Entonces, hasta que Cristina diga si sí o si no, en frente de todos vamos a tener la incertidumbre sobre la candidatura, con la intención del presidente de la elección, y que a veces dice que si Cristina competiera, él no lo haría, y otras veces dice lo contrario. En el campo de la oposición, en la principal fuerza opositora, porque él no es la única, junto por el cambio, encontramos con un expresidente Macri que siempre dice que está dispuesto a estar cuando lo necesita, ¿no es cierto? Una forma de decir, puedo o no ser candidato. Ahora, creo que esto plantea una incertidumbre. Rodríguez Larreta y Patriz Agubi aparecen como las alternativas más relevantes, pero esto no indica que si Macri es candidato, ellos necesariamente van a competir contra él. Más allá de lo que digan en este momento, donde no compiten con Macri. Y después está mi ley, que es un tercer espacio, porque la política argentina hay que analizarla hoy en tres espacios, porque no tiene competencia interna. Bueno, la fecha clave para definir esto es el 24 de junio. Ese día vence el plazo para presentar alianzas y candidaturas.